Uno nuevo, de hecho fui notificado cuando estaba a punto de entrar al aire del octavo caso y ahorita puedo confirmar el noveno caso, o sea ya llevamos nueve casos, ocho están en día nueve y una persona fallecida, en total han sido nueve casos los que tenemos eso si acabo de ser informado, antes de entrar aquí media hora, dio positivo un señor de cuarenta y pico de años, ya está siendo trasladado, él estuvo, saben los contactos del vuelo que vino, el primer vuelo que tuvimos en España con mis entradas, él estaba en ese vuelo, ya fue trasladado, estaba en cuarentena, ya salió positivo y fue trasladado ya no.